buenos días raza buenos días acá están nublados días me estoy empezando a gotear aquí raza pues aquí tengo la apertura de una cortina recuerda que estos son los broches para la cortina que baja aquí verdad y aquí están los ganchos los seguros donde se abre esta parte vamos a elegir para ambos lados de ambos lados, aquí y allá vamos a tener que girar, mira, tenemos una manivela hasta que bote este gancho este gancho, miren primero y aquí el otro aquí el otro ahí está, aquí ya botó la cortina puede ir, tenemos allá arriba recuerda que tenemos una manivela ahí está aquí, miren ahí está y allá está enrollada ya la, por ahí, por ahí la cortina bueno ya en este caso nada más la recorres estoy seguro de guardarlo aquí, otro diferente, miren ya trae toda la base unida ya no quitas nada uno que trae un triángulo que tiene esta parte ya se la quitas las armas y lo voy a dejar para frente bueno, la puchas ahorita le llevo ya no, no le puchas pues no la voy a abrir toda porque como viene el agua así lo voy a dejar bueno me dijeron que sí que le abro todo de una vez aquí yo lo que voy y quiero llegar es miren este es un semi lo voy miren la caída entonces para abrir esta parte también tiene su maña de aquí de enfrente hacia atrás por la caída que tiene ahora va unos por arriba acuérdense que trae su puertita miren estos se suben por acá ya estamos acá arriba miren aquí llevan una guía y un ángulo acá igual ok, para abrir esta cortina de enfrente tiene su maña para este lado hay que quitar una palanca abre de arriba y estos ganchos botan miren en esta así es es un pistón ahí está entonces ahorita vamos a dejar para frente o no para atrás botamos de enfrente fijaros detrás miren pero tengan mucho cuidado que de aquí no se les vaya a caer en esta parte que tienen que entrar aquí que no se les recorra aquella miren porque una vez se les recorre y se caiga no la levantan ni con ni con todas las fuerzas que traigas en ese ratito ahí está aquí ya aquí ya botó un seguro miren y aquí ya la puede recorrer todo de para acá pero como esta no ha botado el segurito todavía no cae hay que pucharla ahí está a ver si la puedes recorrer confiadamente para atrás miren parejita y para cerrarla pues nada más que se aumentan sus guías aquí llevan sus guías espérame que viene de monta cargamos ok entonces les digo sobre la guía miren ahí tienen sus rueditas está en la entrada esa es una guía que lleva y esas también estas entran a esta parte ya una vez entrando equipo ya no tiene pierdo porque se va solo ya con eso se va solo no les digo no se le va a caer la cortina de esta parte porque es un problemón levantarla si no puedes con ellas les digo porque pues hace mucho un puño se le cayó y no les quise decir porque pues pues para que te digo pero me tuvieron que ayudar muchos no con dos personas la levantas si ya se te cae ponemos que sea muy humanasísimo para levantar algo así como este tipo de cosas nada pues la levantas es algo que les quiero decir entonces para cerrarla este es el ganchito digo este es el el seguro que hace levantar de aquí miren ahí hago todo el seguro sigue el otro ahí quedó por así adelante para adelante para adelante pues tienes que asegurar que esta parte voy a entrar exactamente a donde tiene que ir hace mucho me abrió una y no me andaba porque estaba chueco el piso y yo estaba descuadrado se descuadra todo esto no quería entrar un seguro bueno ahí quedó este también está bien está alineado alineado y se dice alineado ahí está también este ajá ya se va una otra pieza y se viene el agua camaradas se viene el agüita donde te vamos a juntar mis bandas y listo ok en estas cosas ya nada más el botón este la palanca la cierras y ahí quedó miren se aseguran que esté bien parejito 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 esta es la parte de acá de enfriante así que recita los dejo saludotes voy a contestar una llamada sigamos adelante el chuchu quien nos saluda estamos pendientazos está lógicamente llenamos las recorres para atrás ya tienen ahí un video como se abre pero en los semi slow boys es así échale ganas y saludotes